¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Bocadón PR Reluciente. Estamos aquí en el Parque Hansa porque vamos a atrapar más legendarios. Hoy es el turno de Groudon y Kyogre. Vamos a hablar con esta chica y que me dé losas, dame losas. A ver, necesitamos una losa mar y una losa tierra. No hay más historia. Una losa mar, básicamente. Ahí está. Y una losa tierra. Me llevo ya las dos, ¿vale? Y con esto nos vamos directos a por los legendarios de Joven, el legendario de la tierra y el legendario del mar. Aquí está Groudon. Como la losa de Kyogre va antes en la compra y tal, vamos a ir a por Kyogre primero. No por Kyogre, vamos. En este lagito de aquí. No tengo que buscarlos aquí como la Tio Selate. La Tio Selate me perdió un poco. Aquí no me acuerdo. Aquí sé que Kyogre está aquí. La sala del mar, ¿no? Sí. Está guapa la sala, ¿eh? La sala está guapa, tío. Vale, pues ponemos la losa. Allá que va. La peana ha comenzado a brillar. Ojo. Uh. Es la sala esta del mundo distorsión, ¿eh? ¿Quiero guardar? Sí, quiero. Chicos. Aquí está. ¡Kyogre! ¡Vamos! A por el legendario del mar. Aunque también está Luge, es el guardián de los mares, no sé. Bueno, este es el que crea los mares y océanos, ¿no? O el que crea los mares y océanos, yo qué sé, tío. ¡Kyogre! Vale, Kyogre. ¿Qué pasa? Tío, el 70, entiendo, ¿no? Como todos. Con Jovizna. Vale. Fíjate tú que yo creo que va a ser más fácil de atrapar que los otros, ¿eh? Fíjate tú. Vale, vamos con un bostezo. Vamos con un bostezo, como siempre. Vamos a intentar donomirlo desde el principio. Vale. Acuadaro. ¡Uh! ¡Qué pereza, chaval! ¡Qué pereza! Buah, qué pereza. Bueno, vamos a hacerle brillo mágico. ¡Qué pereza eso! ¡Qué pereza! ¡Brillo mágico! Lo voy a recuperar. ¡Brillo polar! Buen intentos. Buen intentos. Uf, el acuadaro, tío. El acuadaro es una pereza tremenda, ¿eh? El acuadaro es una pereza tremenda, tío. Brillo mágico, a través. Hostia, es que el hecho crítico, ¿qué? Sí, el hecho crítico. Lo he dejado en rojo. Vale, va a recuperar un poco con el acuadaro. Pero creo que va a seguir en rojo, a pesar de recuperar un poco. El problema es este, que después voy a tener que esperar a que recupere algo. Hasta la mitad de la vida, por lo menos, para volver a atacarle y dejarle en rojo. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Bueno, vamos a comenzar con los ultraballs. A ver. ¡Ojo! ¡Uy! A ver si lo troco la primera. ¡Chias! Vale, vale, vale. Sigue en rojo. Yo creo que la siguiente ya de acuadaro va a ponerse en amarillo. Pero bueno, mientras siga en rojo. Seguimos tirando balls. Uno. ¡Ah! Esta vez se ha quedado más lejos, ¿eh? Bastante más lejos. ¡Sigue dormido! Mira, aguanta más dormido que el látido. ¡Se mierda! Gracias. Lo agradezco. Se acaba la lluvia y se pone en amarillo. Pero es que yo no puedo atacarle. Si le ataco lo mato. Si le ataco lo mato. Tengo que tirar ultra bol. Tengo que tirar ultra bol y esperar a que con el acuadaro recupere más. ¿Vamos? ¡Vamos! Pues no va a hacer falta. ¡Qué rapidito que hay over, ¿no? ¡Qué rapidito, chicas! ¡Qué rapidito! Claro que sí. Ya está. Ya está. Es fácil, ¿no? No, en Cuenca Bar se dice que aumentó el nivel del mar a base de agua cero. Se ha estado durmiendo en una fosa marina. ¿Y es por el lomote? No. No, miramos al PC. Vale. Pues bien. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy fácil y todo. Oh, mira cómo ha empezado a caer agua. O sea, qué guapo, ¿no? Mira, 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 mira. Tómalo ahí. Está guapo, querido. Nunca jugué Pokémon Zafiro. Vaya enigma. ¿Qué hace esto? Restaura la especie de un Pokémon si la lleva cuando le alcanza un ataque súper eficaz. Y tiene así como un síndrome de interrogación, ¿eh? La valla. En fin. Eh, 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 eh. Espera, espera, espera. Hay más objetos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una valla ladro. Por aquí, no va. Y esto de aquí, ¿cómo llego? Por aquí, ¿no? Vaya Chiri. No sé. ¿Qué hacen estas vallas? A ver. Vaya Chiri. El Pokémon que la lleva puede actuar en primer lugar una vez cuando se encuentra en un momento de apuro. Cuando la lleva a un Pokémon le sube la precisión de movimiento en un momento de apuro. Claro, todas estas vallas, estoy pensando, las puedo plantar para tener infinitas. Se va pensando ahora que, bueno, si dices, no, solo te da uno, no puedes hacer nada con ella. No, claro, es que las puedes plantar. He caído ahora que puedes plantar estas vallas para tener infinitas. Vale, pues, oye, interesante que te den objetos con Latias y Latios, con Kyogre, y que no te den con los demás, es verdad, con los demás no te dan objetos o es que yo no he estado atento. A ver, las Pokéballs son rojas, como para no verlando. Bueno, aquí no han dejado nada. O sea, si no han dejado nada aquí, no voy a comprobar nada de esto porque entiendo que tampoco han dejado. Chico, vámonos a por Groudon. ¿Por qué Groudon está en una isla aquí en medio de este laguito? Bueno, no lo sé. No lo sé. Pues realmente tiene sentido, ¿no? Es un trozo de tierra en medio de tanto océano. Aquí está Groudon, chicos. La losa tierra. Ah, bueno, a lo mejor la son losa tierra, claro que sí. ¡Pum! La peana comenzó a brillar y nos va a llevar a una sala que parece el mundo de distorsión. Groudon. Pongo la Groudon, ¿eh? Pongo la Groudon, chicos. ¡Vamos a ir a atroparlo! ¡Groud! ¡Vámonos a por Groudon, el señor de la tierra, el creador de la tierra! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Eis Groudon? Ya, sé que es Groudon. Gracias por confirmarlo. A ver, Groudon, tipo tierra. ¿Va a meter ese guía? Yes. ¿Va a meter ese guía? Cuéntalo con ello. No creo que sea un problema. ¡Ostazo! ¡Ostazo y le haremos ahora a un brio mágico! Y él no sé qué tendrá para hacerme. ¿Algo de fuego? ¿Descanso? ¿Cómo que descanso? ¡No, no vengas a tocarme los huevos con descanso! ¡De la duda! Igual está haciendo descanso porque no tengo otra cosa a la sangre. ¡Filo del abismo! Tiempo tierra, claro. Pues va a resultar que no tiene nada que hacerme. Como también va a resultar que a ver cómo lo quito yo... ¡Pfff! ¡Qué brillo mágico! ¡Lo he quitado demasiado! ¡Brillo mágico lo mata! ¡Tajo agrio lo mata! Y cinco probablemente lo mata. Probablemente lo mata. ¡Brillo mágico le acabo de dar un golpe de 120 de potencia! Sí, digo, son 90. Son 30 puntos menos nada. Lo mato, lo mato. Pues en el momento se va a quedar en amarillo. Lo mato de otro. Podría probar con otro Pokémon, pero vamos a esperar porque como tiene el descanso y tal... Como tiene el descanso y eso... Lo que voy a hacer cuando despierte el descanso, en lugar de hacerle brillo mágico... Bueno, cuando despierte no, cuando haga el descanso se recupera toda la vida. En lugar de hacerle brillo mágico lo voy a hacer psíquico. Lo voy a quitar menos. Y quizá de dos psíquicos sí podemos encontrarle el encaje para que quede en rojo. ¡Pisura! Ya, para eso tiene que hacer descanso, que entiendo que va a hacerlo. Antes lo ha hecho. Eso sí, tiene que hacerlo antes de que yo lo duerma. Machada. Pues ya sabemos el set que tiene, solo puede atacarme con machada. Solo puede atacarme con machada, que resisto por 4. Para que nos pongamos en situación, ¿vale? El globo no tiene nada que hacer. No tiene absolutamente nada que hacer. A ver, puedo intentar cambiar de Pokémon para quitarme lo que le queda de vida. ¿Quién le puede quitar ese poquito de vida sin matarlo? Cola férrea creo que es... Un poco eficaz, ¿no? La cola férrea. El veneno de aquí sí tiene que tan bien. Pero con la suerte que tengo le meto un crítico de veneno de aquí y se lo mato. Yo que sé, mira, vamos a cambiar la droga. Vamos a esperar que no me haga nada de tipo tierra. No tendría sentido, ¿vale? Crack. No tiene sentido que me hagas algo de tipo tierra. Me encajaría más que hiciese un descanso. No tendría que haber cambiado de Pokémon. Vale, bueno, a ver. ¿Podemos hacer algo con Drapion? Sí, a ver, puedo atacarle con Tajumbrío. ¿Le va a matar el Tajumbrío? Entiendo yo que no. Vale, Tajumbrío no lo mata. Y ahora entiendo que le voy a atacar con Menon X. Sí, vamos a atacar con Menon X. Menon X. A ver. Vale, se ha quedado en rojo. Se ha quedado perfecto. Se ha quedado perfecto. Y ahora, claro, puedo perder un turno cambiando al Tobic X. Venga, voy a perder el turno cambiando al Tobic X porque así además aumentamos turnos para el tema de la turno 1. Porque la Ultra parece que se ha cumplido con Tobic X. Ahora, por favor, lo que no puede pasar es que se despierte a descanso porque no se me tocan los huevos. Ah, pues sí, sí. Ah, sí. ¿Qué vienes a tocarme los huevos, Groudon? Vienes a tocarme los huevos, eh. Vienes a tocarme los huevos. Sí, Kiko. Está pesadito Groudon, eh. Lo mata otro... Sí, claro, lo mata otro psíquico porque le he bajado a la presa especial. ¡Qué tocada de huevos! Yo creo que estamos ya en turnos de turno 1. Está en amarillo, no está en rojo, pero... No le puedo bajar a mala vida con Tobic X. Y tres. Y huy, y huy. Vale, último turno de hormigas. Lo siguiente va a despertar. Turno 1. Trápate, tío. Groudon, atrápate. No, no se atrapa. Se despierta y me hace filo del abismo. Bueno, necesito dormirte de nuevo. No sé si vas a hacer descanso, pero yo voy a intentar dormirte otra vez. El Kyober más... Más cómodo, eh. A pesar de tener el Aquadaro también que recuperaba la vida. Pero es que este tío hace descanso y se recupera la vida entera. Y es como, vale, pues me no te voy a dar por culo. Es que es así, es que es así. Me he tomado por culo. Turno Ball. Uno. Está dormido. Turno Ball. Uno. No, no me he caído. Se ha atrapado muy fácil. Hijo, deja de molestar ya. Atrápate, por favor. Qué pesado. Atrápate. No giro ni una, por favor. Dios. ¿Qué es esto? La pata ya, tío. Pesado. Está pesado el Braudon, eh. Braudon está muy pesado. Es que no giro ni una vez, hermano. Es verdad que está en amarillo, que no está en rojo. Pero, tío, yo qué sé. No es caso. ¿Sabéis qué? Le voy a meter un brillo mágico porque le he bajado la alfes especial. Le voy a meter un brillo mágico. Entiendo que no lo va a matar, pero sí lo voy a dejar en rojo. El brillo mágico lo deja en rojo. ¿Qué lo mata? Pues a la mierda se va el Braudon, tío. Y habrá que intentarlo otra vez. Perfecto. Ha quedado perfecto. Ha quedado perfecto. Ya está. En rojo, dormido, turno ball. Ahora sí, ya está. Esta es la definitiva. ¡Hala! ¡New Hero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Hala! ¡Venga! Sí. ¡Venga! ¡Fiesta aquí! ¿Sabes? Bien. ¿Qué bromasa está, tío? ¿New Hero? Está perfecto ahora. Uno. No, voy a hacer la de callarme. Ya si lo consigues. Ah, que iba siendo una captura crítica. Ah, vale. Iba siendo una captura crítica y no. Y no ha sido. No, vale, vale, vale. Era por saberlo. Ha estado a punto de ser crítica y no. Se ha quedado en el Wii. Vale, vale. A ver, aquí voy a hablar. Aquí voy a hablar. Voy a hacer la de callarme cuando esté dormido, que es bastante más probable de capturar. Vale, por lo menos está haciendo fisura y no hace descanso. Y se queda en rojo y así no me hace perder más turnos. Y ahora. Turno vol y me callo. No, 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 no vale, no vale, no vale, no vale, no, no, no vale, no, no sé, no vale. No, no se atrapa, no se atrapa el Groudon. Oye, Groudon. Qué pereza. Oye. Es que nos están ni acercando, tío. Es que nos están ni acercando. Es que nos están ni acercando a que lo capture. Míralo. Oye, Groudon, eres una mierda, tío. Eres una mierda, ¿sabes? Eres una mierda, tío. Eres una mierda. Eres una mierda, tío. No sé cuántas llevo, eh. ¿Te quejaba yo de Latios? Pues igual me tengo que quejar de Groudon, tío. El que hay haberse atrapado facilísimo. Y el Groudon, tío. El que está tocando a mí los huevos. Hostezo. Otra vez a dormirlo. Otra vez a dormirlo si es que no se duerme ahora. Por lo menos he dejado de usar descanso. No sé. Turno. Vale, no se descanso. Gracias. Dormido en rojo. Van 30 turnos. ¿Te atrapas ya o qué, tío? No sé. Poca broma que puede que vayan 30 turnos, eh. No, te quedes a uno. Qué pereza. Nunca había deseado tanto escuchar la música de captura, eh. Nunca, nunca. Jamás, tío. Joder, Groudon. Por favor. Qué pesado. Pocahón Continente está durmiendo en el magma subterráneo. Es su temible contienda contra Kyover en tiempos remotos. Sí. Y después de la contienda con Kyover ha tenido la contienda conmigo. Eh. Que no se quería atrapar. Madre de Dios. Por favor. Para atraparlo. Groudon. La sala de la tierra. Mirad cómo cae ahí. El magma. Groudon. Has estado pesado. Muy pesado. Ahí está el Groudon. Mirando hacia la derecha en ese enfrentamiento con Kyover. Que estaba mirando a la izquierda. No es casualidad. Vale. Tenemos aquí varias nuevas. Vaya Godland. Vaya Lichy. Y vaya a Slack. Vamos a mirar qué hacen las vallas estas. Hola. Buenas tardes. ¿Qué hacen estas vallas? Vaya Slack. Si la llevo un poco a lo de sube la velocidad en un momento de apuro. Sube el ataque en un momento de apuro. Sube la defensa en un momento de apuro. Gracias. Gracias por las vallas. Gracias por las vallas. Dejadme ir. Dejadme ir. Que falta me hace. Vale. Había dicho yo que iba a hacer el Groudon y Kyover. Pues igual sumamos a Rayquaza. Y para el episodio final dejamos a Giratina. En forma de origen ¿no? Que puede estar bien eso ¿no? Y así tenemos al trío ¿no? El trío Groudon, Kyover y Rayquaza. Vamos a hacerlo. Me quedan al santo de Groudon. Ah y la de Kyover. Vale. Bueno. Pasos. Sí. ¿Te parece curioso que hayan venido aquí por las rosas? Muy bien. Pues yo ahora voy a comprar una losa cielo. Vamos a comprar una losa cielo. Y no tenía pensado ir a por Rayquaza pero he dicho mira. Vamos a ir a por Rayquaza. Vamos a ir a por Rayquaza y así tenemos el trío. Y ya estaría. Si no me equivoco era esta de aquí. Efectivamente. Salo del cielo. Después de la que nos ha dado Kyogre yo no sé la que nos va a dar aquí mi amigo Rayquaza. Hola. Rayquaza. ¿A quién estás mirando? Yo no estoy allí. Rayquaza. Tene un respeto y mírame a la cara. Rayquaza. Mírame a la cara. ¿Qué? Te voy a mirar a la cara tío. Está mirando allí para un lado. Es una falta de respeto eso de Rayquaza. ¿Quién mira? ¿Rayquaza? ¿Qué es? Estoy mirando para allá. ¿A qué? ¿A qué están mirando? ¿Bucle de aire? Vale. El tiempo... Sí. No hay... No hay bósfera aquí. Bueno. Mostezo. A ver. El brillo mágico lo va a matar. Habrá que hacerle tajo aéreo. Supongo. Haremos un tajo aéreo. Vamos a ver lo que le quita el tajo aéreo. Y a partir de ahí lo hago psíquico o yo qué sé. O no le hago nada porque está haciendo vuelo. Aquí hay mi amigo Rayquaza. Soy yo más rápido. Es decir, no me voy a atacar. Si no me voy a atacar, me voy a fantajar a ver. No me voy a atacar a nadie. Ahí va. O sea, un vuelo a la animación de vuelo, ¿eh? No sé si lo habíamos visto. Creo que no, porque a poco los salvajes no suelen tenerlo. Y yo no tenía ningún Pokémon con vuelo. Me cuento dormido, vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora en principio... Tajo aéreo. Ahora en principio tajo aéreo... Tajo aéreo... Me lo cargo de otro. El psíquico lo mata. Yo creo que no. Yo creo que el psíquico no lo mata. Me lo voy a jugar, ¿eh? Me lo voy a jugar. Yo creo que el psíquico no lo mata. Yo creo que el psíquico no lo mata. Vamos a ver, vamos a ver todo aquí. Sí que lo mata. No lo he hecho crítico. Vale, está bien saberlo. Vale, de un tajo aéreo. Un psíquico me lo cargo. Así que... Siguiente intento. Va a ser dos psíquicos. Bueno. Pues después de cargarme a Latios... Me he cargado a Rayquaza. Ha tenido que ser por poco, ¿eh? Ha tenido que ser por poquito. Pero nada, ahora le tiramos dos psíquicos. Y los dos psíquicos en principio quedará ahí... Más o menos en rojo, digo yo. Lo bueno es que Rayquaza creo que no tiene nada para recuperarse. Creo. A ver, no estoy 100% seguro, pero... Me sorprendería bastante que tuviese algo para recuperarse. No creo que tenga respiro, ¿no? O sea, lo que falta para tocarme bien los huevos. Ahora termina de tocarme los huevos. A ver, Rayquaza, ahora. Segundo intento. Ya sé que te mato de un tajo aéreo y un psíquico, tío. Aguanta muy poco, Rayquaza. Te lo reconozco de decir. Aguanta muy poco. A ver. Bucle de aire. Muy bien. Va a hacer vuelo, probablemente. Yo lo voy a dormir. Que por cierto, no me quedan muchos bostezos, ¿eh? No me quedan muchos bostezos. Otra vez que usa vuelo. Pues otra vez que yo voy a usar... Bueno, voy a usar el psíquico. Para golpear al aire. Me voy con el vuelo. Me meto una buena hostia. Me he tomado muchísimo. Y yo ahora voy con... Psíquico. El Rayquaza ya ha dormido. Vale. De dos psíquicos en principio va a quedar en buena posición de captura. Tiro. Puff. Bajada de defensa especial. Vale, mira. Pues no le había quitado lo suficiente, creo, a la primera. Pero con el segundo, con la bajada de defensa especial... Sí lo voy a dejar yo con el rojo. Y sí que ahí va a estar bastante mejor, ¿eh? Apostaría que sí. Psíquico. ¿Cómo? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿En serio, tío? Se ha bajado de defensa especial y ya... Ha pasado de quitarle menos de la mitad de la vida... A matarlo. ¿En serio? Además... Ya bastante menos de la mitad. Le he quitado bastante menos de la mitad y del segundo lo he matado. No, no, no. ¿Cuánto daño extra hace el crítico, tío? Pues nada, por Rayquaza. Tercer intento. Madre mía, el Rayquaza, tío. Para dejarlo en rojo, se verá. Por favor, pues ahora necesito que no le hagas un crítico... Y que tampoco le baje la defensa especial con el psíquico. Es lo que necesito. A ver si es posible. Hola. Quaza. Sí, Quaza. Venga, Quaza. Venga, Quaza. Venga. Y si no le hago el bostezo de primera, ¿qué pasa? Va a pasar que me va a golpear dos veces. No, no, no. Está pensando nada. Va a pasar que me va a golpear dos veces porque va a ser dos veces bueno. Y en el turno de vuelo no voy a poder hacer yo nada. Ha usado descanso. Ah, que Rayquaza tiene descanso. Espérate. Espérate que no he contado ya con esa. Psíquico. No le hagas bajada a F esa especial, por favor. Vale. Ahora le ha quitado perfecto para que de otro lo dejen rojos. Vale, tiene bozarrón, tiene descanso, tiene vuelo... Y tendrá algo de tipo de drago, entiendo que no me hace porque soy... Vale. Otro psíquico. Si no es crítico. Si no hay nada raro, lo va a dejar perfecto. Porque este le ha quitado menos de la mitad. Uy, uy. Vale, vale, vale. Se ha quedado perfecto. Vale, está en el punto de captura. Clarísimo. Ahora solo falta que no me ponga aquí nervioso como estaba haciendo aquí mi amigo el hidroudon, ¿sabes? Eso es lo que falta ahora. Que se capture rapidito. Si es posible. Gracias. A la primera. Gracias, Rayquaza. Gracias, Rayquaza. Gracias. ¿Ha visto que yo ya me estaba poniendo nervioso, que he tenido que repetir varias veces? Y he dicho, venga, voy a dejarme atrapar. Pokémon cielo vive en la que pausona mucho más. Hay a las nubes por ver que no es posible avistarlo desde el suelo, chicos. Rayquaza atrapado. Gracias. A la primera. A la primera. Qué bien, tío. No me ha hecho perder el tiempo como Groudon. Oh, 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 oh. Y no voy a otro aumentar. Guau, con el fondo verde está guapo esto, ¿eh? Guau. Está guapo esto, ¿eh? Está muy guapo esto, tío. Esto se lo han currado, ¿eh? Está guapo. Está muy guapo. Bueno, vaya, vaya magua. O sea, ahora veremos qué hace las vallas. Vaya jaboca. ¿Y qué más? Y vaya... Ibis. Yo he cojado las tres vallas. Salgo. ¿Qué hace las vallas? Sí, por curiosidad. ¿Qué hace las vallas estas? Vaya magua. Si le ha llevado un poco cuando otro lanza un ataque especial, este último también recibe daño. Joder. Si le ha llevado un poco cuando otro lanza un ataque físico, este último también recibe daño. Y la Ibis. Si le ha llevado un poco cuando debilita un ataque super eficaz de tipo hada. Ah, mira. Interesante esa para... Rayquaza, ¿no? Que es dragón. Pues chicos, atrapados Kyogre, Groudon y Rayquaza. Te habré estado. Solo nos queda uno. Solo nos queda uno. Y será en principio el último episodio de Pokémon Perla Reluciente. Giratina forma origen. ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!